Es un recordar que me dejó mi madre de los 9 años. En ese tiempo mi madre tenía su grifo en Montalvo. Ahí era el cruce donde pasaban los amigos de Arequipa, de Lima, se dirigían a Moquehuay y también a Tangna. Me dejó a los 9 años y siempre vengo yo a saludarla, a quererla, porque me dio la vida, porque me dio esa experiencia y me llevó a ser gobierno regional. Siempre rezándole a ella, que me da mucha fortaleza, mucha fuerza. En ese tiempo nadie tenía que ver, porque mis hermanos menores, y justo mi mamá, muere dando a luz a mi hermano menor. A los 20 días fallece mi madre, porque en ese tiempo no había casi un hospital de polio, no había médicos, etc. Y cuánta gente no más había fallecido. Por eso ese hospital tiene que ya inaugurarse a favor de la población, que es lo más importante. Y entonces les digo yo a toda la población de Moquehuay un saludo por la semana de todos los santos, porque es un momento de visitar a ellos, y no solamente por hoy día, siempre hay que visitarlo a ellos todas las semanas, porque son nuestros seres queridos, pueden ser hijos, padres, y así es porque ellos siempre nos iluminan, ellos siempre nos aman, nos quieren desde más arriba, porque en cualquier momento también nosotros los acompañamos, porque sano o enfermo, el señor cuando dice vamos, y nos compartimos con el señor y nos vamos con él. Gracias señor por darme la vida y seguir trabajando y elaborando por esta región. Bien gobernador, también hay temas importantes como van a ser las actividades por el aniversario de Moquehuay. ¿Qué actividades tiene preparada la región? Bueno, tenemos muchas actividades, ¿no? Como es el desfile escolar, como es los carros alegóricos de Pasto Grande, como es también la presentación de muchos comparsas que van de otros lugares, de los gobiernos regionales. Nos hemos invitado para el aniversario de Moquehuay. Tenemos, por ejemplo, la gran pelea de toros en dos oportunidades, sábado y domingo va a ser compartido, porque no vamos a terminar en un solo día, así es que el espectáculo va a ser sábado y domingo, hay muy buenos artistas, ¿no? Pero con lo poco que tenemos vamos a hacer también la noche de recuerdos, también vamos a inaugurar en la sede, también vamos a tener bastantes visitas de otros gobiernos regionales, como los gobernadores, seguramente vendrán a visitarnos y a conocer la nueva sede regional. Bien, gobernador, ya ha hablado de la obra de inauguración que va a ser de la sede regional. El 23. El 23. Sí. Pero también hay tema importante en el desarrollo de Moquehuay, que es este consejo regional que se encuentra partido. ¿Qué opinión le parece? Bueno, yo con consejeros y sin consejeros he trabajado y sigo trabajando. En la primera oportunidad como gobierno regional también he trabajado sin consejeros, porque se portaron mal ante la opinión pública, por eso hay que saber elegir a los consejeros que acompañan a un candidato, ¿no? De mí salió uno, bueno, que se vaya, bien, bien y más. Pero seguimos trabajando para la región. Y su comportamiento de ellos era para la población. No es para mí, porque yo sigo elaborando, sigo trabajando y sigo gestionando para que mi región sea una de las primeras a nivel nacional. Y como lo hacemos, y estamos uno de los primeros gobiernos regionales del Perú. Bien, este, también, ¿qué opina de la oposición que ha adoptado el consejero Félix Costa? Bueno, él está trabajando por la región, él me dijo, yo voy a trabajar por la región, yo no trabajo por partidos, yo voy a trabajar por mi región. Cuando haya un proyecto y aprobarlo, hay que aprobarlo. Y cuando haya un acuerdo a favor de la región, yo lo voy a hacer. Y eso es aplaudible, yo lo aplaudo, porque está trabajando, no por el partido, sino por Moquegua. Yo lo felicito al señor Cosi, y es de Sánchez Cerro, y quiere mucho a Sánchez Cerro. Por eso, yo a él lo felicito, por esa acción que ha tomado, y que Moquegua debe avanzar, no políticamente, sino con chamba, con trabajo. Yo lo felicito nuevamente al señor consejero Cosi, y también a los míos que están trabajando, y ojalá que sigan así a terminar mi gestión. Bien, este gobernador, muchas gracias. A ustedes.